En Eroski nos comprometemos con lo que de verdad te importa. Y como también defiendes que consumir productos de aquí es bueno para el entorno, te ofrecemos más de 20.000 productos locales en colaboración con 2.000 pequeños productores. Desde siempre y para siempre, comprometidos con la salud y la sostenibilidad. Eroski contigo.